Campus TV de la Universidad de Talca es parte de un nuevo hito para la televisión chilena. Luego de tres años de transmisiones experimentales ininterrumpidas, tendrá la oportunidad de postular a una señal definitiva. Sentimos que tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos la experiencia, hemos trabajado en esto, vamos a cumplir cerca de cuatro años ya haciendo este proyecto. Es un canal que tiene ya sus bases sentadas y estamos contentos de formalizarlo y que se transforme en una concesión de carácter regional. El 10 de marzo, el Consejo Nacional de Televisión lanzó oficialmente en Talca las concesiones definitivas de televisión digital de cara al apagón analógico proyectado para abril de 2020. En la evaluación de los interesados, se priorizarán los contenidos programáticos. Por eso que a nosotros nos importa que los contenidos programáticos de los próximos concesionarios sean distintos para que haya diversidad, haya otra oferta, haya más pluralismo. En el fondo, que haya una representación de todos los chilenos en la televisión. Un hito esperado desde 2014, cuando se promulgó la Ley de Televisión Digital, o TVD, que ofrece mejor calidad de imagen y sonido, más canales en una misma frecuencia, diversidad, segmentación y nuevas aplicaciones. En el Maule existen ocho señales concursables. Esto le hace bien a la región, le hace bien al país, pero fundamentalmente pone en juego un modelo de televisión que tiene que ver cómo se inscribe en el desarrollo de cada región. La experiencia nos dice que estos permisos experimentales, en este nuevo contexto, van a servir para desatar un proceso de comunicación de proximidad. La gente necesita estar informada sobre lo que pasa en su barrio, con su gente. En este sentido, Campus TV lleva a la delantera al ser el único canal educativo y cultural del Maule con contenidos que se vinculan a la ciudadanía. Nosotros, desde la región, desde la universidad, hemos entendido eso y aprovechado ese espacio para generar programación que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con la academia y también con un vínculo directo con la comunidad. Al igual que Campus TV, existen otras señales experimentales. La apertura de este concurso será un paso importante para la consolidación de estos medios. Yo creo que se abre en este sentido el nicho que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, creo que es un día muy especial para todos. Esto se ha alargado mucho en el sentido de que eran tres, cuatro meses que íbamos a funcionar así. Yo llevo dos años en talca en este minuto y con el esfuerzo correspondiente. De cara a convertirse en una señal definitiva, Campus TV extenderá sus transmisiones a Curicó. Conservará su nivel de producción propia que hoy supera el 80%, constituyéndolo en un medio de referencia para la región y el país.